Cuando todavía falta contar más del 60% de las escuelas, los datos preliminares nos dan como uno de los ganadores, más allá de que obviamente nosotros no nos dan los números como para poder ingresar al Consejo por lo menos, ya hemos doblado la elección que hicimos en las PASO. Pero aparte nos estamos acercando a los números de la mejor elección que hicimos en Rodríguez, que fue en la legislativa. Ustedes saben que en la legislativa generalmente los números son diferentes a cuando se elige la Ejecutiva, sin embargo nosotros habíamos tenido muy buenas elecciones en esa legislativa y ahora nos estamos acercando a esos números. Consideramos de nuestra parte una gran elección, nos parece pero muy muy bueno el crecimiento, está dentro de lo que nosotros no habíamos puesto como meta, que era seguir creciendo y en lo posible ingresar diputados en la provincia y en la Nación y en algunas provincias. Todo eso se viene cumpliendo de acuerdo a la expectativa que nos habíamos planteado, estaríamos bien en diputado a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, estaríamos peleando en Córdoba, estaríamos ingresando en la provincia e inclusive estaríamos peleando consejos en varios distritos importantes como el de Morón, como el de Lanús y como el de La Plata. En el caso de General Rodríguez, nosotros más que ponernos contentos de festejar, de celebrar el hecho de seguir creciendo y de ya definitivamente establecernos con una cantidad de votos, con una cantidad de gente que ha demostrado acompañarnos como una fuerza de General Rodríguez establecida para seguir dando peleas, para seguir creciendo y bueno, en ese contexto la verdad para nosotros es una excelente elección. Eso también demuestra que son una opción distinta a otras que se postulan dentro de las opciones que se pueden encontrar en General Rodríguez o a nivel nacional también como partidos políticos. Bueno, nuestra campaña lo hemos dicho reiteradas veces y lo hemos demostrado, o sea, nos hemos... Básicamente se ha visto en las luchas, se ha visto en el día a día, se ha visto inclusive en la campaña electoral de que nosotros somos por fuera del resto la opción de los trabajadores. Digo, nosotros fuimos concretos, nosotros creemos que todo lo demás, cuando hablo de esto hablo a nivel nacional, a nivel provincial, inclusive a nivel local, digo, es imposible solamente analizar el nivel local. En ese contexto nosotros creemos que somos la única opción de los trabajadores en contra del ajuste. A partir del 10, por todo lo que se viene, por la situación económica del país y a nivel mundial, hay que tomar medidas inmediatas con respecto a lo económico. Nosotros vimos que todos los candidatos, salvo el frente de izquierda, van a ajustar y el ajuste viene siempre, recae sobre las palas de los trabajadores. La mejor demostración de eso fue el coloquio IDEA en Mar del Plata, donde estuvieron todos menos nosotros y donde obviamente, inmediatamente se sentaron con la Cámara Empresarial y con toda la industria, demostrando que ya van a buscar la forma de poder mantener la gobernabilidad, obviamente negociando con quienes tienen el poder económico. Nosotros desde el BAMO nos comprometimos y nos planteamos en el día a día, digo, nosotros siempre, también somos concretos, después del 10 o después del día de mañana nosotros continuamos, yo mañana tengo que meterme de nuevo en la línea como delegado ferroviario y seguir luchando y cada uno de los integrantes del frente de izquierda va a seguir militando y lo va a seguir haciendo todos los días, no solamente previo a las elecciones. Y lo planteamos en contra del ajuste, en contra del ajuste. ¡Gracias!